Para Urcia hay que trabajar más en lo fiscal y en lo sanitario, en toda la cadena cárnica. Como bien sabés, nosotros siempre durante la campaña teníamos tres ejes desde FIFRA, que era el eje sanitario, el eje comercial y el eje impositivo. El eje sanitario, creo, como lo hemos dicho, en el proyecto de ley está incorporado, es una reforma muy positiva que viene a poner blanco sobre negro un estatus sanitario nacional. El eje comercial, creo que se puede trabajar directamente desde la Secretaría de Bioeconomía con la Dirección de Control Comercial. Y el eje impositivo es una materia pendiente que tenemos a nivel de definición de los montos mínimos que tienen las categorías de monotributos, que no contienen a la camisería. Es un tema pendiente con las provincias por el impuesto de ingresos brutos. Y es algo que se debiera abordar en algún momento porque es parte de la transparencia del sistema y de ordenar un sistema de carnes que adolece de problemas estructurales. Recientemente hemos visto problemas de calidad de carnes en algunas carnicerías y de alguna manera en la última editorial de FIFRA los pusimos en evidencia. Dijimos, en situaciones de crisis social, económica, la marginalidad va a crecer y hay que estar atentos, primero, para proteger la salud de los consumidores, segundo, para proteger las industrias formales, los comercios formales, porque es una manera de sostener también el empleo. Entonces, estas noticias recientes ponen en evidencia ese tipo de situaciones que vamos a tener que abordar.